No, al contrario, me gusta que la gente de la Estadio Azteca hizo su trabajo de día y de noche, la verdad es que hoy la cancha está en muy buenas condiciones para jugar al fútbol, no sé si va a jugar el mundo, pero así es un gran trabajo por parte de la gente de la Estadio Azteca, yo y la cancha, como me las han enseñado, la verdad está bastante bien, pero mañana todavía, en el día de hoy y mañana como queda, y esperamos que esté ampla para que todos los equipos, vamos a hablar bien. Para todos los equipos, siempre lo he dicho, la América es un equipo que hay que quitarle en muchas pintas, es muy difícil quitarle, porque no siento que de repente quitarnos algo a favor que pueda estar doloroso, es toda la semana comerse todos los comentarios de todos ustedes, de si nos ayudaron, si no nos ayudaron, si ven la decisión, si no ven la decisión, si yo quito en contra y estaba dolorosa, es un solo día y se acabó, entonces es una circunstancia que va a ayudar a todos los equipos, seguro, que ha habido jugadas muy polémicas en todos los partidos, y que bueno, pues, la venía reitero, a tener un apoyo más al árbitro, a tener buenos errores, ¿no? Pero bueno, para todos ellos, y así, arranca Paul, Emma, Bruno, Jorge, Guilherme, Mateos, Ibargüen, Lainez, Renato, Roger y Marchese. ¡Gracias!